Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El otro programa, Tinkercad. Si lo habéis tocado bien, si no yo voy a hacer lo más simple que puedo hacer en Tinkercad. Crear. Y luego os enseño. Diseño 3D. De donde podéis bajar fin. Gratis. Venga, Tinkercad, el nombre. Llavero 3. Venga, hemos hecho ya uno del corazón. Vamos a hacer un... ¿Esto qué es? Diamante, a ver. ¿Qué problema tiene el diamante? No, le pones al revés y ya está. Si pongo aquí 160, es más fácil, me lo hace exacto. ¿Vale? Pero, ¿qué llavero voy a hacer yo con esto? Tienes que buscarlo para abajo. No. No quiero llavero. No quiero diamante. Una estrella. El corazón no voy a poner otra vez. No, pones una estrella ahí y encima una estrella y una estrella. Buenísimo, buenísimo. ¿Y esto? Mira, mira. Puedo hacerle, por ejemplo... Mira, a ver. Bueno, no está mal. No. No me gusta. A ver, para mi edad está bien. Mira, le voy a sacar... Esto no tiene nada de dificultad. El color da igual. Luego, si quiere cambiar el tamaño homogéneo, le dais y cruza la tecla así. ¿Vale? Y ahí le pone, pues, en vez de... Uh, yu, 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 a... Le pone, mamá. O eso, el de estos músicos, o mamá está muy grande. Mamá está muy grande. Venga. Mamá. Podéis decidir dejarlo sobre o hacerle el agujero. Si queréis hacerle el agujero, esto lo que tiene es que mover, por ejemplo, es mucho más fácil. ¿Vale? Si os gustéis la rejilla más pequeña, podéis moverlo poquito a poco. Le ponéis hueco y luego le hacéis lo que yo antes. Seleccionáis todo. Le dais a restar, agrupar y te lo resta. ¿Vale? Se ha quedado con poco agujero, ¿no? Voy a hacer lo de mamá un poco más... Un poco más alto. Ahí, un buen bujero ahí. Selecciono los dos. La letra tiene que ser más gorda, pero bueno, lo mismo. Exportar. STL. Venga. Ya está. Llavero 3. Lo abro. Se me abre con el... Con el cura. ¿Se ha descargado o no? Sí. Fijaros. ¿Habéis fijado lo que ha pasado? Que está ahí el cura de pronto. Está ahí, está ahí. Ahí está, mamá. Segmentación. El músico. 12 minutos. Ya ve tú. Voy a poner un poquito más grande. Vale. Vale, venga. Así. Guardar en unidad de disco. Lo ha guardado. Expulsar. Pues ya lo tengo aquí. Y otra cosilla más. Bes o al... Lo más. Lo más. Gracias.